Saludos, mi nombre es Gisela Hernández Pérez, soy miembro de la Teatulia Literaria La Décima es un Árbol de Villa Clara. A continuación daré lectura a un poema dedicado al sufriero pueblo de Palestina. La niña se ha dormido y ya no llora bajo el estruendo culoer de la metralla. Su frágil cuerpo sin color desmaya, pues en la parca su inocencia mora. ¿Por qué tuvieron que cegar su aurora si el cielo es para todos? ¿Quién le puso la sangre bajo el odio? ¿Quién dispuso que se debe morir? Qué sucio manto en el tecido de su franja, espanto pagado por los dioses del abuso. Yo vi sus manecitas inocentes soltarse del juguete preferido y el llanto de dolor de un padre herido clamando por justicia a los presentes. ¿Cuándo se callarán los indolentes que fecundan el odio y el cinismo? ¿Cuándo se ha de nombrar al humanismo como único amuleto hacia la vida? Allí donde la parca está encendida, otro ser nacerá de los que hicimos. La parca está encendida, otro ser nacerá de los que hicimos. La parca está encendida, otro ser nacerá de los que hicimos. La parca está encendida, otro ser nacerá de los que hicimos.